Soy el presidente de los Estados Unidos investido de un poder inmenso. Está disponible en alta definición en formato Blu-ray, DVD y plataformas digitales la película Lincoln de Steven Spielberg. Con 12 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Actor para Daniel Day-Lewis, Lincoln es este año uno de los títulos imprescindibles en cualquier biblioteca. Esclavitud, señor. Ha acabado. Morirán si no se firma la paz. Daniel Day-Lewis, ganador del Oscar al Mejor Actor por su interpretación del decimosexto presidente norteamericano, encabeza un reparto de estrellas que incluye a los también oscarizados Tommy Lee Jones y Sally Fay. ¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder. Lincoln es un largometraje dramático, histórico y humano, inspirado en momentos de la vida real de Abraham Lincoln. La confrontación de estos con su fuerte moral y el desafío de modificar la constitución de los Estados Unidos para abolir permanentemente la esclavitud. El completo material adicional permite que los espectadores conozcan la fascinación que siente Spielberg por Lincoln y los 12 años que ha costado trasladar uno de los grandes triunfos históricos a la pantalla.